¡Suscríbete al canal! En algún momento han sido clientes nuestros. Toda la casa funciona, tanto con el iPhone como con el iPhone. Pero sí que le debe estar ir nuestro cliente. Hay problemas. Todo el mundo intenta pagar. Hay muchos niños que vienen sus choferes a recogerlos, pero en este caso nosotras somos madres y chofer. ¿A usted le gustaría vivir en una casa de esas de La Moraleja? Hombre, sí que parece. ¿Sabían ustedes que La Moraleja es la urbanización de España? ¿Qué más fortunas familiares tiene por metro cuadrado? Hasta aquí hemos venido para ver cómo viven, en qué trabajan y hasta cómo se divierten. Si quieren conocerlos, no se pierdan. Este, mi cámara y yo. Yo vivo en La Moraleja. Solo he necesitado cinco minutos en la prensa de La Moraleja para encontrarme ya al primer famoso, Paquirri, el hijo de Isabel Pantoja. Oye, que he visto que les acabáis una foto a Paquirri. Oye, es fantástico. Lo hemos hecho de coña. Lo hemos hecho de coña, la verdad. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Adiós. Hombre, Laura Ponte, ¿qué tal? Qué casualidad. ¿Qué tal? Por aquí, por La Moraleja. Sí, venimos de visita a ver a una amiga. ¿Tú no vives aquí? No, no, no. ¿Cómo es La Moraleja? Pues es el típico sitio donde parece que todo el mundo va como bien planchado y todos como bueno. No me mires a mí, ¿eh? Que voy llena de restos de obra. Pero es verdad que la gente siempre parece como que está limpia. ¿Cuántos años llevas tú viviendo en La Moraleja? Veintitantos. Bueno, la veo ya medio convencida. No, no, no. Y aquí no me vengo. No, no, no. No tengo. Ten cuidado, Cristina. A ver si vas a dejar de vivir en La Moraleja. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hola. ¿Qué tal? ¿No sabía que aquí en La Moraleja había también zona verde y zona azul? Pues sí. Qué vergüenza. Es una auténtica vergüenza. Cinco minutos, noventa euros. Ya. Una auténtica vergüenza. Bueno, señor, yo de verdad lo siento. No, no, usted no tiene la culpa, pero sepa usted que yo no he estado allí ni media hora ni veinte minutos. ¿Y protestan más en otros barrios que en este? Pues aquí más. Aquí protestan más. ¿Sabían ustedes que hasta el año 60 la Moraleja era una finca de caza de 900 hectáreas de un conde? La familia de Gonzalo fue la primera que empezó a vender parcelas aquí. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de conocerte. La plaza de la Moraleja se hizo cuando todavía Franco estaba, bueno, en los años más o menos, a finales de los 50, 60, para un campeonato de tiro, de tiro al plato a nivel internacional. Y entonces se hizo la plaza de la Moraleja. Lo demás era como una especie de finca que entonces pertenecía al conde de los Gaitanes. Y la plaza de la Moraleja fue la entrada de aquel, se hizo para el campeonato de tiro y después se ha consolidado como la entrada principal de la Moraleja. ¿Hay muchos famosos aquí en la Moraleja? Sí, hay algunos. ¿Estos son clientes tuyos, Gonzalo? Sí, en algún momento han sido clientes nuestros, han estado viendo casas o han comprado alguna, o hemos hecho alguna operación con ellos, sí. ¿Qué tipo de gente vive en la Moraleja? Gente con alto poder adquisitivo, trabajador y que le ha ido bien en la vida, ¿no? Estamos en la zona azul. Esta es la casa. Esta es la casa, sí, sí, sí. ¿Qué tal? Encantada. Encantada de conoceros. Vosotros estáis viviendo en esta casa, pero creo que las construís para luego venderlas. Entonces, primero las diseñamos y una vez que está realizada la casa, vivimos en ella una temporada para probar que todo funciona y la ponemos en meta. Te veo ahí con el iPhone y con el iPad. ¿Esto por qué es? Creo que tiene todo un sentido. Porque toda la casa funciona con... funciona con... ¿Ves? Con el iPhone. Tanto con el iPhone como con el iPad. Qué curioso, no lo había visto esto. Entonces tú te vas, por ejemplo, al salón, ves a qué temperatura está, puedes modificar la temperatura, encender las luces. Pero tú puedes estar a kilómetros de distancia de tu casa. Tú puedes estar en cualquier parte del mundo y desde cualquier parte del mundo estás manejando tu casa. Todas las cámaras de la casa las tienes aquí. Todas las cámaras de seguridad. Todas las cámaras de seguridad. Porque esto también es otro tema importante. Es la parte de abajo, muy importante. 16 cámaras. No me puedo creer. Pero entonces vosotros estáis en vuestra casa y os está viendo alguien en algún sitio. Vamos a abrir, por ejemplo, las cortinas. Es espectacular este salón. Abrimos las cortinas y abrimos las ventanas también. Bueno, la música también se controla con... Ajá. El paisajismo tiene que ser una habitación más de una casa. ¿Quién compra estas casas, Gonzalo? Deportistas de élite, artistas y sobre todo empresarios. ¿Cuántos metros tiene la casa? Pues la casa tiene 870 metros y el jardín 2600. Lo que han buscado es lo más exclusivo dentro de la urbanización más exclusiva. Oye, Javier, ¿cuánto mide este salón? 150 metros cuadrados. ¿150 metros solo el salón? Solo el salón. Guau, impresionante. Sí. Sí, y este sería el comedor. Aquí hay un comedor que se comunica con el comedor del diario. Y desde aquí accedemos a la cocina. La casa tiene dos cocinas. Esta pretende ser la cocina más familiar. ¿Y esta también funciona con el iPad y el iPhone? Todo, todo. ¿El horno, el microondas o tanto no? Se puede conectar. ¿Hay ascensor también? ¿Hay ascensor, sí? ¿Y para subir una planta? No, no, tenemos cuatro plantas. Ah, tenéis cuatro plantas en la casa. Ah, bueno, fenomenal. En esta planta tenemos dos suites. Una suite junior, que ahora la estamos utilizando para niños. Ajá. Ojo, menuda habitación tiene el niño. Tenemos un niño de 18 meses y otro de 16 años. Esta es la suite principal, que es aquí donde estáis viviendo tú y tu mujer. Pues sí. Bueno, bueno, no me lo puedo creer. Este es un vestidor, 50 metros de vestidor. Sí. Aunque pensamos nosotros que hemos hecho un vestidor grande, las clientas que hemos tenido, bueno, pues a mí me han llegado a decir, bueno, este es un vestidor, ¿dónde está el otro? Y yo, no, pues que este es el vestidor. Llama muchísimo la atención una ducha completamente corrida, sin ningún tipo de desnivel en el suelo y con una ducha, una bañera rebosante, que es... O sea, que el agua sale. El agua sale, efectivamente, sí, 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 sí. ¿Esto qué es? Es el cine. El cine. Yo creo que esta es la habitación, además, que más usamos, ¿verdad? Sí. Más que el salón, más que cualquier otra habitación. Y también está conectado con la Playstation, que para los niños, imagínate lo que es. Claro, no puedo creer. Poder jugar con pantalla de tres metros. Bueno, claro, claro, claro. ¿Cuánto cuesta una casa como esta? Pues esta en concreto no llega a 7 millones de euros. El precio en estos momentos es razonable para los tiempos que corren, que ahora las cosas, incluso también en este segmento, están un poquito más complicadas. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y aquí vamos a llegar a la iglesia. Mira, cuidado con las ardillas. Sí, sí, aquí hay ardillas. No desde hace mucho, ¿eh? Es curioso. Porque alguien las introdujo hace ya años y se han quedado. Aquí estás la iglesia de toda la vida, aquí es donde yo me casé. ¿Tú te casaste con una chica que vivía también en la Moraleja? No, no, pero la conocí en la Moraleja. ¿Ah, sí? Sí. Yo no salía de la Moraleja, no la podía conocer en otro lado. O sea, que al final la Moraleja es... Te quiero, mi amor. Todo para ti. La Moraleja es todo, es mi pueblo. Sí, sí, sí. Yo entiendo las connotaciones negativas que para alguien puede representar la Moraleja, que me da una rabia tremenda, pero es mi casa, es mi pueblo y lo adoro como cualquiera adora su pueblo o su barrio. ¿Por qué dices connotaciones negativas? Sí, sí, yo me acuerdo que de pequeño no te gustaba decir la Moraleja porque enseguida te decían ahí viven los ricos y mira, viven algunos ricos, pero también vivimos gente completamente normal. Incluso esta gente que es rica, que en otros países está tremendamente bien considerada. Aquí parece que han cometido, no sé, que han hecho algo para tener tanto dinero. Pero hay una cierta, sí, una cierta como que desventaja en el hecho de, una cierta connotación que, no lo sé, es curioso pero existe, ¿no? Y yo estoy muy orgulloso de vivir donde vivo porque es donde me ha tocado, ¿no? Millones de gracias por enseñarnos casas aquí en la Moraleja. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias muchas. Hasta luego. Si por algo se caracteriza en la Moraleja no es solo por sus mansiones, sino también porque tiene uno de los campos de golf más exclusivos y caros de España. ¿Qué tal? Manuel Diego, encantado de conocerte. Eres el director del Club de Golf de la Moraleja. Eso es. ¿Y cualquier persona puede ser socio del Club de Golf de la Moraleja? Cualquier persona que pueda pagar el precio de una acción. ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta una acción? Pues actualmente están en unos 45.000 euros. Han estado a muchísimo más, llegaron a estar a 110.000 euros en su momento. Si queréis cogemos unos bugis y nos damos una vuelta por los campos. Perfecto. ¿Habéis tenido algún accidente aquí con los bugis? Alguno ha habido. Alguno ha habido. Alguno va a encontrar un árbol en medio del camino. Oye, Manuel, qué sitio más bonito para trabajar. ¿Qué tipo de socio es el socio de aquí? Empresarios, arquitectos, abogados. ¿Y tú crees que se hacen negocios aquí también en la Moraleja jugando al golf? Seguro que sí, muchísimos. ¿Vosotras sois socias del Club de Golf de la Moraleja? Sí. ¿Venís mucho a jugar aquí al golf? Los fines de semana, porque entre semana trabajamos. ¿Dónde trabajáis? Pues cada una es una cosa. Yo soy fotógrafo. Ah, fotógrafo. Ahora tengo una exposición la semana que viene, por ejemplo. De Tanzania, están hechas en Tanzania. Yo soy broker, pero ahora estoy en stand-by. Llevo las relaciones públicas de la agencia Nuba, que es la agencia de mi marido, aquí en la Moraleja. Entonces también muchas veces utilizo el golf como herramienta de trabajo. Oye, qué casas más bonitas hay por aquí. Casi se ven mejor las casas desde el campo de golf que desde dentro de la Moraleja. Hay casas espectaculares, la verdad. Y se ven muy bien desde aquí. Me ha encantado conoceros. Hasta luego. Adiós. Ahora les voy a enseñar el gimnasio de la Moraleja. Me aseguran que en estos tiempos de crisis hay familias que se gastan hasta 3.000 euros aquí. Hola, ¿qué tal, Román? Encantado de conocerte. Bienvenidos a Josped y la Moraleja. ¿Cuánto cuesta venir a este gimnasio? Así, como primera pregunta. El precio medio de un cliente está en torno a unos 114 euros. ¿Cuántas horas se pasan aquí en el gimnasio? Yo dos. ¿Dos horitas al día? Sí. ¿Tienes niños de los que ocuparte también? Tengo nietos. ¿Será abuela así, con ese cuerpazo, vamos? Yo vengo casi todos los días que no vuelvo al golf. Tenemos clientes que se dejan más de 1.000 euros al mes aquí. Tenemos clientes de 1.000 y demás. Hay clientes de 3.000 o familias enteras. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Y fíjense cómo es la moraleja que tiene hasta su propia gasolinera. ¿Usted sabe, por ejemplo, cuánto cuesta llenar el depósito a un Ferrari? ¿A un Ferrari? ¿A un Ferrari? Pues, si le trae vacío, 120 euros. ¿120? Aproximadamente. ¿Le ha puesto gasolina a algún famoso? A Ronaldo, a Asidor, a Super, a Millato y futbolistas, a Concha Velasco, a Rocio Jurado, a Ortega Cano. ¿Cuánta gasolina se echa aquí normalmente? ¿La gente echa 20 euritos? Lo hay de todo. ¿O echan el... Ahí. Sí, hombre, la gente de aquí normalmente llena el coche, pero aquí viene mucha gente a trabajar y de las oficinas, y de las oficinas, esta gente por aquí. Sí, sí, sí. Y le echa cada uno lo que puede. ¿Usted vive aquí en la moraleja? Sí, señorita. ¿Y hace cuánto tiempo que vive aquí? Como veintitantos años. ¿Y a la gasolinera esta hace cuánto que viene? Me encanta, aquí tengo yo un novio. ¿Y usted llena el depósito? ¿Aquí se llena el depósito en la moraleja? Depende, yo siempre pongo cantidad fija, porque me aburre dos horas esperando y tal. ¿Y pones, por ejemplo? ¿Tú cómo lo haces? Yo pongo veinte euros, siempre. Igual que yo, yo más porque tengo un bote de estos aquí, consigo un huevo, pero bien. ¿Cuánta gasolina pones tú normalmente? Cuarenta euros. Cuarenta euros, o sea que no lo llenas. ¿Cuánto costaría llenar tu coche? Una pasta. Una pasta. ¿Puede ser que sea una de las gasolineras que más recauda de todo Madrid? Puede ser, puede ser. Aquí el 90% de la recaudación se hace en tarjeta. ¿Y usted cuando viene aquí a la gasolinera cuánto gasoil echa? ¿Cuánta gasolina echa? Tres, cuatro euros, lo saben ellos. Tres, cuatro euros echa usted de gasolina aquí. No he hecho más, porque no tengo. No me haces todo el año. Uy, no quiere que le saque, pero con lo guapa que está usted. No, no, no. Éra no seriante, ya no lo somos. Ya llevamos aquí cinco años en la moraleza, ya no somos feriantes. Ahora somos chatarreros. ¿Esto para qué es? Es para mi cámara y yo. ¿Y qué hacéis con eso? ¿Me lleváis a la cárcel abajo? No, qué va, qué va, para nada. Bueno, si me lleváis a la cárcel me dais de comer. Hombre, sí, eso sí, le dan de comer en la cárcel. Vale, vale. Oiga, ¿y entonces usted qué vive aquí al lado de la moraleza? Sí, hacia abajo, un descampado que hay. Ahí nos comen los ratones. ¿Y usted qué hace? Panadero de aquí de toda la vida. ¿Usted es el panadero de aquí de toda la vida? Llevaba el pan a las casas de aquí. Ah, sí, usted ha llevado aquí el pan a las casas. Ah, sí, sí, sí. Y algunas cosas más. Ah, sí. Y caramelos. ¿Caramelos también les llevaba? Sí, 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 todo. Oiga, qué bueno el pan. ¿Y a cuánto se lo vende? Pues algunas veces gratuitamente. No me diga. Es que tengo muchas novias. Ah, de aquí de la moraleza, señora Aguilupa. Y todo, hay que decirlo. Claro. Tengo una novia que está loca por mi hueso. ¿Y podríamos ir a ver a su novia? Hoy yo soy, toma moreno. Sí. Lo que pasa es que te aceleran conmigo y yo no quiero porque soy bisabuelo. A ver si esto me gana una barra de pan. ¡Qué tío! Dos barras me da dos. ¿Le va a regalar una barria esta, por favor? ¡Oh, qué más fácil ya pasó! Sí. Pero le dará una a él también. De esas no, papá. Muy bien. ¡Qué bien, eh! Ya las barritas de pan ya las tenemos que comprar. ¿No puedo ir con ustedes? No, 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 no. Es que yo ya tengo muchas querritas, no quiero más mujeres. Vale, vale. Ahí tiene un Mercedes, un Mercedes. Oye, yo lo que veo es que desde aquí veis las casas de la moraleja, ¿no? Claro, hija, nos quieren mucho. Sí, sois vecinos de aquí. Sí, porque llevamos cuatro años aquí o cinco. Y en la tienda el comercial es muy grande, muy importante. Y nos quieren. Que los caballos no son vuestros. No, mamá, los dos tienen cada caballo que valen un millón, un millón y medio. ¿De pesetas? Sí, los gitanos de pesetas. Mira, aquel es el más de mi cuñado. ¿A usted le gustaría vivir en una casa de esas de la moraleja? Hombre, si te parece. Sí, ¿no? Yo me lo preparaba más bien. Me ponía unas cortinas, me ponía una mesa, un gas encima y la cama en otro lado. Claro. Con una habitación sola. Claro. Me conformaba, sí. ¿Y este es su cuñado? Es Pallo. Es Pallo, ¿qué tal? Encantada de conocerle. Yo también soy paya. ¿Y cómo ha acabado aquí usted? ¿De dónde es usted? De Villa Conejos. ¿Y del pueblo de los melones a la moraleja? A la moraleja. ¿Y eso por qué se cambió? Porque me engañó su hermana y me vine para acá. Oiga, ¿y a usted qué le parece tener estos vecinos de la moraleja que viven en esas casas tan buenas? Pues mal, porque yo tiene mucho dinero y yo no tengo nada. Lola. Lola. Tiene gatitos y tiene miedo que se le escapan. Gatitos y perro. Aquí tenemos un zoológico. ¿Un zoológico? A ver, no me morderá el perro. No, cachorro, quita, con niño blanco, quita. Vete, pues ya. La gata y el gato está por ahí, el hijo. Sí. ¿Por qué decidieron ustedes venirse aquí a la moraleja? ¿Puedes cerrar la puerta ya? Que me cierran los gatitos, ¿vale? Sí, sí. Me da miedo, hijo. ¿Qué le hago? La obsesión que tengo. ¿Por qué decidieron ustedes instalarse aquí? Nosotros llevamos toda la vida en hortalesa, hija. Han edificado chalés. Han edificado casas y nos han mandado aquí. ¿También así en caravanas? Sí, en caravanas, mi niña, pero teníamos luz, agua. Este perro lo tengo como defensa. Este perro lo tiene como defensa, claro, no me extraña. Ustedes tienen aquí su propio huerto en la moraleja. Sí. Oiga, y este terreno tiene que costar un dineral también, porque si empiezan a construir desde allí para acá... Bueno, tenemos que ir a tomar por culo de aquí. Bueno, tenemos que ir a la cosita, madre. Claro. ¿Y les han dicho algo de que les vayan a echar? No, todavía no, todavía no. No, no han dicho nada. Mira, un pimiento. Un pimiento, qué bien. Y ustedes me contaban que van al supermercado de la moraleja también. Sí, ahí también las han llenado. Vamos, 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 Beatriz, Beatriz me llamo, Julia. Igual que mi amiga, Bea, mi asistenta, Bea. ¿Tenéis asistenta? Hombre, para los niños a la escuela, que los niños cuando eran pequeñitos los llevaban a la escuela, ahora se han hecho grandes, se han casado, ahora van los hijos. Ah, vuestra asistenta social. Eso. Esta es tu casa, Julia. Sí, espera que sea un poco menta, a ver. No te preocupes. Ahí tenemos el aire acondicionado. Como hoy no lo usamos, lo hay tapado. Estoy buscando uno por ahí, pero ¿sabes cuánto me valen? ¿Cuánto? Ochocientas, setecientas, un millón, quinientas. ¿Quinientas mil pesetas? Sí, de pesetas, que yo no sé hablar de euros. Viviendo aquí tan cerca de la moraleja, menuda vida tan diferente, ¿no? La suya y la de la gente de la moraleja. Sí, está. ¿Qué quieres, señor? ¿Con cuánto dinero vivís vosotros al mes? Yo cobro 150 euros nomás. ¿150 euros? Nada más. Tengo muchas amigas y amigos. Sí, tengo muchas amigas. Me dan cositas. ¿Te dan cositas también la gente de aquí de la moraleja? Sí, tengo amigas, madre. Tengo amigas. Si alguna vez queréis venir, pues aquí estamos. Muchas gracias. Hasta luego, guapa. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ahora van a conocer a otro de los vecinos de la moraleja. Este, eso sí, no creo que tenga problemas de luz ni de agua corriente. Hola, Fernando. ¿Qué tal, Bea? ¿Qué tal? Encantada. Bueno, tú eres de aquí de la moraleja de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. ¿Cuántos años llevas aquí viviendo ya en la moraleja? Aquí 24 años. Tienes una casa espectacular, impresionante. Bueno, yo vivo con mis padres aquí. Oye, Fernando, lo que me llama la atención es que un chico como tú, a sus 34 años, todavía viva en casa de sus padres. ¿Por qué? Porque se vive... Yo vivo muy tranquilo aquí. Vivo muy cómodo. Sí, sí. Cuando vivo igual que ellos, mire. Oye, estoy viendo por aquí, por una ventanita que se puede ver un poco. Es espectacular la casa, Fernando. Bueno, esto es un pabellón de caza. ¿Y esto que veo en el suelo es de verdad? Sí. Un tigre. ¿Y estos cuernos de aquí? Eso es búfalo, eso es elefante, es una pata de elefante. Ah, una pata de elefante. Qué taburete tenéis. Pero bueno, estos bichos no se cazan aquí en España. Esto es caza de irse por todo el mundo a cazar, ¿no? Tu familia tenía galerías preciados, ¿no? Sí. Mi padre, sí. Ajá. Fue el último propietario, sí. ¿Y tú a qué te dedicas, Fernando? Sobre todo me dedico a la hípica, que no es fácil. No, no, es que bueno, yo es la primera persona que conozco que se dedica a montar a caballo. No, como oficio. No hay mucha gente que se dedique porque España no está muy bien para eso. Vamos a montar un poquito a caballo, ¿no? Sí. Venga, perfecto. ¿Te gusta vivir en la moraleja, Fernando? A mí me encanta. Estas son las cuadras. ¿Aquí cuánto cuesta tener un caballo en estas cuadras? Pues más o menos unos 650 euros al mes, una cosa así. ¿Solo la cuadra? Sí. ¿Y el mozo? Por caballo. Al acuerdo que lleguen. ¿1.000 euros por caballo? Sí. ¿Te cuesta al mes? Sí. ¿Tú cuántos caballos tienes aquí, Fernando? Dos ahora mismo. Ah, ¿esto es caballo tuyo? Sí. Mi tío, Josechu. ¿Qué tal? Encantada, Josechu. ¿Se gana dinero en esto de dedicarse a los caballos? Es muy difícil ganar dinero. Es muy fácil, en cambio, perderlo o gastarte mucho. Ya. Hasta la total ruina de una persona. Y este es tu otro caballo, ¿no, Fernando? Precioso. El padre de este caballo ha sido campeón del mundo y la madre, pues, una de las mejores yeguas que ha habido también en el mundo. Oye, ¿y tu familia qué te dice que te dediques a esto en vez de ser un hombre de negocios que podrías estar ganando muchísimo dinero? Eh... ¿No? ¿Qué piensas? Hombre, yo hago lo que me gusta. Se llama que tengo dirección de empresas con un máster también. Me obligó a mi padre. O sea, que tienes estudios universitarios con máster obligado por la familia. Y luego ya dedícate a lo que quieras, ¿no? Exacto. ¿Tú normalmente cuántas horas te dedicas a montar a caballo, a trabajar en un día? Dos horas. Dos horas. Y luego ya el resto del día libre. Bueno, hago alguna cosa más. Intermediación financiera. Hacemos un poco la labor de los bancos, pero sin ser banco, con capital privado. El caballo más caro que has vendido. No me digas lo que te ha costado a ti, pero dime por lo menos a cuánto lo has vendido. No, no se puede. No, venga, venga. No, ni se puede ni se debe decir esa cosa. Dale a mano izquierda a la cruzadita esa y sales a la derecha al vertical verde. Guau, qué bonito. Qué bonito. Mantener esto de tu bolsillo es perder más dinero del que ganas, ¿no? Evidentemente. Es una gran afición, pero es muy cara. Un caballo de alta competición vale un millón de euros. Uno de los restaurantes más caros y de moda que hay en la moraleja es este Kevin. Siempre hay algún famoso en sus mesas. Hola, Kiko, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te encanta de conocerte. Bueno, eres el encargado de la máquina. Exactamente. La factura más alta que tú recuerdes. Bueno, la factura con marisco y con... han sido dos personas, fueron 550 euros. Y tú eres el dueño de la máquina. Y qué éxito está teniendo, ¿no? Bueno, gracias a Dios y con la que está cayendo vamos bien. Ella es tu mujer. Sí. ¿Tú también trabajas en esto? No, yo no trabajo en esto, ¿no? ¿Tú trabajas? Yo vengo aquí a tomarme mis aperitivitos. Yo estoy en casa con los niños. Oye, Gemma, ¿y ahora dónde vas? Ahora vamos al colegio. Al colegio a recoger a los niños. Sí, a recoger a los niños que salen a las cuatro y media. Oye, yo veo que aquí el 4x4 se lleva mucho en la moraleja. Sí, mucho. La verdad es que sí. También es verdad que aquí hay muchos niños que vienen sus choferes, de verdad, a recogerlos. Pero en este caso nosotras somos madres y choferes. ¿Aquí? Me voy a intentar quedar porque aquí... Aquí no te van a dejar, ¿eh? Sí, busca mi hija. Ah, vale, venga, pues venga. Este es un colegio privado. Este es un colegio privado, sí. Es caro. La verdad es que bastante. Sí. ¿Cuánto cuesta? O sea, el precio exacto no lo sé. Solo de 700, 800 euros. 700, 800 euros al mes, el colegio. Al mes, sí. Solo por cada niño, claro. Por cada niño, claro. Ahí viene mi hijo. Este, espera, espera. Carlos, ¿qué tal? Encantada Beatriz. Y cuéntame, de mayor, ¿qué te gustaría ser? Pues como mi padre. Como tu padre, ¿no? Hola, Ariadna, mira. Hola, ¿qué tal? Hola, Andrea, ¿qué tal? Mira, Beatriz. Cuidado, Ariadna, que por ahí vienen coches. Ariadna. Y esta es la casa de tu amiga. Esta es la casa de Mercedes. ¿Te gusta? Me encanta. Este es el salón. Sí. Salón comedor. ¿Cuántos metros tiene esta casa? Como 150, 100, más o menos. Esta es la dirección de la niña. ¡Qué bonito! Otra habitación que tengo para invitados. Un poco completita está. Tiene su televisión. No tiene de todo, ya lo veo. Esta es la habitación principal. Y aquí tenéis el baño. Bueno, que es como una casa, el baño. Pues sí. ¡Dios mío! El baño tiene... ¿Qué tiene? Una televisión. No me lo puedo creer. ¿Una televisión ahí? ¿Tú ves la tele? Sí. En el jacuzzi. A ver el jacuzzi. ¡Guau! Luego también, bueno, pues tienes música en toda la casa. Ay, 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 enciéndeme la música, por fin. Consuelo darle un botón. Oye, ¿y cuánto puede costar una casa como esta en esta urbanización? Pues la verdad es que ahí me pierdo. ¿Cuántas tenéis? Pues tengo, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cada habitación, menos en el baño de la niña. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y si quieren encontrar pareja, no se pierdan los martes por la noche en La Moraleja. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantada de conocerte. ¿Qué pasa aquí los martes por la noche? Todos los martes hay que venir aquí. Todo el que quiera, todo el que quiera puede llegar a tener una historia de amor aquí. Nos llamamos La Noche de los Singles. ¿Hace falta pagar algo? No cobramos entrada, no, en absoluto. Tampoco hace falta estar soltero, eh. Cuidado, ¿eh? ¿Tú crees que se liga aquí? Aquí sí, la gente viene solo eso, nada, punto, nada más. ¿En serio? Totalmente. ¿Tú crees que aquí se puede pillar aquí algo interesante? Eso es lo que buscan todas las mujeres porque como es La Moraleja y es un sitio de dinero, pues buscan tíos que tengan dinero. Esto es el baile del separado. ¿El baile del separado? Aquí todos están separados, si no estás separado estás en mal sitio. No me desiguen nada, somos compuestados. Nosotras sí, no me desiguen nada. Pero yo tengo un par de amigas separada y que han pillado. ¿Aquí? Han pillado aquí. Aquí venemos a pasárnoslo bien, a pasar un rato agradable, a evadirte un poco de los problemas y eso, pero nunca he encontrado el principio azul. Yo estoy divorciada. Divorciada. ¿Con niños? Con tres niñas. Cuando dices que tienes tres niñas salen huyendo rápidamente. ¿Qué tipo de gente se encuentra aquí? Pues sobre todo gente de La Moraleja. Aunque cada vez viene más gente de Madrid a ver qué es lo que pasa en La Moraleja. ¿Y crees que a lo mejor habrá gente que vendrá de Madrid diciendo, oye, a lo mejor hemos puesto un buen partido en La Moraleja? Pues seguramente, seguramente. Lo que pasa es que las de La Moraleja estamos un poco ya en preaviso y de vuelta. Entonces ya por ahí no pasamos. Ya os veremos otro día. Gracias. Hay pocas urbanizaciones privadas que tengan su propio centro comercial. Este de La Moraleja fue de los primeros de España. Oiga, ¿y usted que está aquí en el supermercado? Sí. Yo ayudo a la gente con los carros. Muy buenas todas. ¿Sí? ¿Le dan propinilla? Sí. ¿Y cuánto le dan? Una me da 50, otra me da un euro, otra me da dos. Un día que haya sido bueno, sacaré unos 20 por ahí. Unos 20 euros. ¿Y usted dónde es? ¿De qué barrio? Yo soy de aquí, de Madrid. Pero de La Moraleja. ¿Y viene aquí hace cuántos años? Pues ya llevo... Ay, mira, que me quiere ayudar. Vaya, vaya. Ya llevo muchos años. Vaya, vaya. ¿Es de La Moraleja usted de aquí de toda la vida? Mejor me llevo con esta señora que con la familia. Porque aquí las señoras me quieren. ¿Usted vive en La Moraleja? ¿Se refiere a mí? Sí. Se refiere a Carmen. Sí, vivo en La Moraleja. A ver si salgo con ella, que me gusta salir a la tele. Es una señora escupeña. Además, trabaja muy bien, nos ayuda a todas. Muy bien, muy bien. Qué bien. ¿Y usted cuánto tiempo lleva viviendo en La Moraleja? Muchas gracias. Hoy, no, Carmen, muchas gracias. Sí, para quedaros invitados. ¿Qué le da? ¿Qué le da? De Nuestra Señora del Sagrado Corazón. De los calendarios. Para el año que viene. Y esto es normal que Carmen... Bueno, yo saldré con ella, ¿no? A la tele. Y usted es creyente también. ¿En qué canal? Por supuesto. Sí. Soy cristiana. ¿Eh? Soy católica. Y viene también aquí a misa. Claro. Vale, muchísimas gracias. A ustedes. Encantada. Hasta luego. Hasta luego. Esa que he visto con ella es muy buena. Y es la mujer, un locutor de aquí, de la radio. Después de haber visto todo esto, supongo que no se imaginarán que aquí en La Moraleja también hay morosos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un coche un poco peculiar, ¿no?, para La Moraleja. Al día de hoy hay morosos entre los sitios. Y en las zonas donde más dinero hay, normalmente casi cae incluso más. ¿Han visto cómo van vestidos? Pues si son verdaderamente capuchinos o franciscanos, maravillosos. No, son los cobradores del monasterio. El cobro del monasterio. Eso ya no me parece tan bien. Ya no lo gusta. Si fueran franciscanos o capuchinos... Fenomenal. Muy bien, gracias. Aquí, que se supone que vive aquí en La Moraleja, es que tiene mucho dinero y va alardeando de buen coche, buena casa, en colegios caros. ¿Y los morosos es gente así, que tiene buen coche, buena casa? Vamos a ir primero a uno al que se dedica al tema de los coches. Se dedica, supuestamente, a lo que hacen transferencias bancarias para comprar un coche y después hasta que le trae el coche. Y si se lo trae, a lo mejor pasa un año o dos años y hay veces que no lo trae el coche. Para que vean los que viven en La Moraleja. Este normalmente a la hora de comer se suele ir. A comer en los restaurantes, normalmente suele ir a los restaurantes de aquí en La Moraleja y no son nada baratos, la verdad. Aquí es donde vive, Beatriz. Aquí en esta urbanización. Sí. El coche que tiene es el Mercedes. Ajá. Pues mira, tiene que estar, ¿eh? Vamos a ver si es de ti ya. No lo juegas en teléfono, lo cuelgas... Porque ya le dije yo que tengo que arreglar el problema y ya, y entonces cuando yo lo arregle, pero no me persigan y sé en donde yo estoy, no te voy a salir de casi, no con la novia. Usted hace un mes que no solucionó ni más cosas. Pero déjeme un par de mesecitos que yo le... Pero un par de meses, pero si es que le debe este dinero a nuestro cliente... Hace un año y algo. Hay problemas. ¿Hay problemas? ¿Hay problemas? ¿Hay problemas? ¿Hay problemas y están en el casino? ¿Financieros, financieros? ¿Y están en el casino? Pues para tener problemas financieros no ve el nivel de vida... Bueno, bueno, yo ya me pondré en comunicación con vosotros, ¿vale? ¿Tienen vuestras tarjetas? Sí, 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 para no tenerlas. Si están todo el día encima, pues... ¿También hay problemas económicos en la moraleja? Sí, sí, hay, en todos los sitios. ¿Tres que vas a poder pagar? Como todo el mundo intenta pagar. Claro. Así también me voy yo en la moraleja, claro. Claro. Bueno, ahora vamos a ver a otro, ¿no? Vamos a ver a otro que esté en una familia afincada aquí en la moraleja, de tercera generación ya. Ah, sí. O sea, sus padres, sus abuelos... Sabe toda la vida. Este tiene un Porsche Cayman y nada, tiene una empresa que se dedica a envasar tema de cangrejos al vacío. Y nada, pues no paga el tema del transporte. Que vayas a su casa, pues le repatean, ¿sabes? Pues le repatean, porque claro, los vecinos, pues estás, alguien tiene el coche más grande, alguien tiene el mejor caballo, alguien tiene tal. Y luego resulta, claro, que cuando le venden el coche porque la porta al chale, que te ve el vecino, ya empieza el comentario con los más vecinos, con tal. Normalmente los mejores pagadores suelen ser la gente más humilde y la gente que menos dinero tiene. Lo que no puedes hacer es deber dinero y decir que no tienes dinero. Vamos a su casa y tiene un Bentley, un Porsche Cayman, un SLK... Y dos o tres hoteles. Y no para 2.000 euros. Hemos cobrado expedientes aquí de 200, 300.000, 400.000 euros. ¿Y los habéis cobrado? Ese es, ese es el chalet. Todos los expedientes no se cobran, pero prácticamente el 80% de los expedientes se cobran. ¿Los morosos de la moraleja cómo se comportan? No le gusta dar la cara. La verdad es que no viven nada mal, la verdad. Sí, hola, buenos días. Buenos días. ¿Tenieron una notificación? Aquí no viven. ¿Aquí no viven? No. Creo que me está engañando, la verdad. Pero es cuestión de esperar a quien la porta todo el día y termina saliendo o entrando. Claro. Que es lo que hacemos. O sea, vosotros tenéis paciencia para aburrirlo. Y yo les estoy diciendo que ya no hay información a alguien que no tenga un porteo de la información. Es que lo siento. Creo que suelen decir siempre, muchas veces, que no tienen relación con él para que no lo moleste. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Adiós. No debe de ser fácil vivir con los pies en la tierra cuando la tienda de vinos de tu barrio te ofrece la posibilidad de hacer catas de vino en helicóptero. Hola, ¿qué tal? Bueno, me han dicho que esta es la tienda de vinos más exclusiva de toda la moraleja y probablemente de Madrid. Sí. ¿Tú te dedicas a vender vino? Sí. Alberto me consigue añadas que no hay en toda España, de las Sicilias, los Riojas más exclusivos. Y yo tengo clientes chinos que, claro, que van a por esa añada. Entonces, compramos aquí y luego los vendo en China. ¿Cuánto cuesta uno de esos vinos que se llevan los chinos? Pues mira, para lo bueno que está, son baratos. Sí. Y luego los chinos pues les gusta mucho. Esta es la tienda que vende precio unitario de botella, es el más caro de España, pero no porque sea caro, son unos precios estupendos, es por el nivel de vino que tiene. Esto, por ejemplo, esto lo encuentras en ningún sitio, estamos hablando de Vegas Sicilias del 40, del 38. ¿Eso se puede beber? Si la compras, sí. Si la compras, sí. ¿Cuánto te puede valer una botella de Petrus? Pues en función de la añada puedes encontrar 2.000, 3.000 euros. Yo voy a proponer un brindis, es muy fácil, ¿eh? Viendote por mi cámara y tú. ¿Y esto cómo se bebe? Porque creo que también hay... Pues se bebe disfrutándolo. ¿Metes la nariz? Claro, con esta nariz me tenía que dedicar a esto. Entonces, haces así. Y entonces, aunque no entiendas nada de vino, un tío con mi rostro, con mi perfil, con esta cara. Cuando hago así, yo me voy al extranjero y me vendo a los asiáticos y tal, y me viene y tal, le vendo todo en Asia. Te vendo todo, es como... Y hago así. Y te pega todo. Y hasta hoy, ¿eh? Claro, 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 que da el pego. A mí, en curso de analogia, jodamos, da el pego. Claro. Creo que tenéis algo muy especial, que es lo de hacer catas a bodegas en helicóptero. Llevamos a grupos de, tanto de turistas como gente de empresa o particulares, y pasan una jornada donde se reúne ocio, cultura y gastronomía, ¿no? O sea, llegas a la bodega, en vez de en coche, en helicóptero, comes ahí... Efectivamente, haces tu entrada triunfal. Íñigo va a hacer un approach para unos clientes que tiene de China. Entonces, él haría lo que es el bautismo aéreo. Oye, ¿todavía has montado antes en helicóptero, Íñigo? No, no, no. No, por eso es el bautismo. Me apetece, vamos, me apetece más que casarme. ¿Sí? Bueno, qué ilusión, ya estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte, Beatriz, de mi cámara y yo. El motor es el dueño de Intercopter. Eso dicen. Eso dicen. ¿Y hay gente de La Moraleja que tenga su propio helicóptero? Sí, hay gente que lo tiene, efectivamente, La Moraleja. Este es el Roll Roll de los helicópteros, es de un empresario privado. Cuesta mucho dinero, no estoy autorizado a decirlo, pero cuesta mucho dinero. Sí, ah, vale. Mucho dinero porque es el top of the line. Quiero decirte que es el máximo. Esto es una maravilla. ¿Tú invitas a tus clientes a que hagan esto o ellos lo pagan? Eso. No me entiendes, ¿no? Íñigo está asentado. Ahora va a aparecer Madrid. Qué bueno, qué bueno. Aquí a la izquierda. Qué gozada. ¿Qué te parece, Íñigo? Una maravilla. No sé cómo ha podido vivir sin helicóptero. No, se van a volver los golos chinos, ¿eh? Derecho de autor. Sí. No podemos sobrevolar La Moraleja, ¿no? Ahora mismo no hay autorización para sobrevolar un área de Madrid. Mira, el castillo de Villafranca. Eso es el castillo de Villafranca. Me conozco al dueño bastante, sí. Qué guay. Por eso está Villafranca del Castillo, por el Castillo de Villafranca. Porque tú tienes castillos, ¿sí, Íñigo? Sí, sí, sí. O sea, que no vives en La Moraleja, pero vives en un castillo. Y bueno, Castillo, más siempre en las nubes, o sea, que vamos, estoy en mi salsa. ¡Hala, qué gozada! No, es que caña, es que caña. ¡Qué gozada! Fíjate, fíjate, fíjate. ¡Wow! Bueno, bueno, me encanta. ¿Cuánto costaría ir a una bodega en un helicóptero? Estaríamos hablando de una media de mil euros por persona. Incluiría el desplazamiento, la visita a lo que es la finca en un todoterreno, una cata privada con el enólogo de la bodega, y después un menú de degustación con los mejores vinos de la bodega en cuestión. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Fíjate qué bien se ve. Es impresionante, San Lorenzo. Es algo único. Esto sí que es un ferrari, como podrás comprobar. ¡Wow! ¡Ya la vena! ¡Uuuuuh! Autorizado, autorizado, pista 1-0, abandono por final de pista también. ¿Cómo nos lo pasamos? Es lo que tiene, es lo que tiene el estar en las nubes. ¿Cómo nos lo pasamos? ¿Qué faut lo que tiene? ¿Cómo nos lo pasamos? Gracias.